Daniel capítulo 9, verso 1 al 3 En el año primero de Darío, hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová Al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones De Jerusalén en 70 años Y volví mi rostro a Dios El Señor buscándole en oración y ruego En ayuno, silicio y ceniza Le he puesto unas palabras que escuché en mi espíritu A estas cortas, a este corto mensaje El cumplimiento de los tiempos proféticos El cumplimiento de los tiempos proféticos Y yo quiero decirle que hay un hombre de Dios Que ve al pueblo de Dios cautivo en Babilonia Y él empieza a tener una percepción Un sentir y un discernimiento Que esos tiempos de cautividad que tenía Israel Se estaban acabando Cuando él empieza a tener esa percepción por el Espíritu Santo Él se va a la palabra en una acción De buscar que es lo que Dios había hablado Y él empieza a entender Que Dios le habló al profeta Jeremías Y le dijo El pueblo de Israel va a estar cautivo por un tiempo El tiempo de ellos era 70 años Y había sido profetizado Y Dios había hablado de ello Pero se había cumplido el tiempo Pero el pueblo de Israel a causa de la cautividad Y a causa de los momentos de opresión que vivían Habían descuidado el recordar y traer a vigencia La palabra profética que Dios le había dado a Jeremías Pero se levanta un hombre como Daniel Y empieza a mirar en los libros Y a discernir que hay un tiempo que se está cumpliendo Es el tiempo de la liberación Es el tiempo de Dios Son los 70 años de las desolaciones de Israel Y él dice Una vez que se va a la palabra y se da cuenta Que el tiempo ha llegado Que el tiempo se ha cumplido Él toma una acción de buscar a Dios Como nunca antes lo ha buscado Y se mete en ayuno Se mete en oración Se mete a buscar a Dios Porque escúcheme Aunque el tiempo se cumpla A menos que hagamos una acción espiritual Y ejercer la violencia espiritual Con la fe, el ayuno y la búsqueda de Dios Aunque el tiempo se haya cumplido No pasa nada El pueblo de Dios debe entrar En la mayor arremetida espiritual Cuando ve que su tiempo se ha cumplido Hay un tiempo profético de Dios Y está su cumplimiento Frente a nosotros Daniel se mete con Dios Yo quiero que usted sepa Que las primeras palabras de Jesús En la tierra fue El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos se ha acercado Arrepentidos y convertidos Lo primero que hace Escuche que esos tiempos de Dios Se manifiesten Es el arrepentimiento Y la búsqueda del pueblo de Dios Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Una acción de arrepentimiento Cuando Jesús vio que el tiempo Del reino de Dios se había cumplido Dijo arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Cuando hay una acción de arrepentimiento De reconocimiento No hay persona con quien yo hable En este país Que no me diga Nos habíamos equivocado Hemos cometido errores Como venezolanos Nos ha venido una circunstancia Pero esto nos ha acercado a Dios Queremos estar mejor con Dios El corazón de este pueblo Se ha sensibilizado Y cuando hay un pueblo Llamado al arrepentimiento Y a la búsqueda de Dios A la humillación Entonces el tiempo profético De Dios se activa Santo Pero también lo activa Que haya una palabra Revelada que Dios Le haya dado a su siervo Y que el pueblo de Dios Empiece a actuar En esa palabra Le explico Jeremías capítulo 29 Verso 10 Cuando en Babilonia Se cumplan Los 70 años Yo os visitaré ¿Alguien está aquí? Aleluya Cuando se O sea ¿Qué dice Dios? Cuando se cumpla un tiempo Hay un tiempo difícil Hay un tiempo De esclavitud Hay un tiempo de escasez Hay un tiempo De cielos cerrados Pero cuando se cumple Ese tiempo Dios avisa Y dice Yo los voy a visitar Detrás de ese tiempo difícil Viene mi visitación Yo los visitaré Y escuche lo próximo Que sucede Y prepárese para eso Porque es lo que Dios Está haciendo Y va a hacer En los próximos días Y le despertaré Y le despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Y los haré volver A este lugar Dice el Señor O sea En otras palabras La palabra revelada Profética de Dios Cuando el pueblo Se da cuenta Lo que los profetas Han venido diciendo Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele Su secreto A sus siervos Los profetas Los versos Que no leí Y que usted debe leer Anteriores Al verso 10 Está hablando De profetas Que no profetizaban De la boca de Dios Que profetizaban De su propia conveniencia Que profetizaban Sin entender Ni conocer a Dios Pero Dios levantó Un verdadero profeta Sobre el país Dios levantó Una verdadera palabra Que llegaba a los corazones Y cuando Dios dice Voy a despertar Esa palabra En los corazones Dice voy a traer Una visitación Y luego dice En el verso 11 Dice Dios Porque yo sé Los pensamientos Que tengo con ustedes Son planes de bienestar Y no de calamidad Son planes de bendición Y no de mal Planes de bien Para darles Un mejor futuro Y una mejor esperanza O sea Dios dice Cuando se cumple Ese tiempo Porque el pueblo Despierta a buscar a Dios Hay arrepentimiento Se conectan Con la voz profética De los hombres de Dios Dios nos ha dado Palabra para este país Y esta es la semana De agarrarnos Con toda la fuerza De esa palabra Que vienen días de gloria Y vienen días mejores Y que viene una visitación De Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios tiene planes Y los planes que Dios tiene Se cumplen Cuando el tiempo de Dios Se activa Les despertaré a vosotros Y les daré mis planes De bien y no de mal Y mire lo que sucede De que gran mover espiritual Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo los oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Y a Dios O sea cuando el tiempo De Dios se activa Cuando se activa La palabra profética Cuando Dios empieza A visitar la nación Dice va a venir Un sentir de buscarme Y no me van a buscar Un grupo Me va a buscar la nación Y me van a buscar Y me van a encontrar Porque me van a buscar De todo corazón Su corazón Se va a volver a mí Dice Y me van a hallar Y cuando ese tiempo De Dios Empieza a manifestarse Sucede algo sobrenatural Entonces me invocaréis Me volveré a vosotros Siguiente verso Y seré hallado Por vosotros Dice Jehová Y cuando sea hallado Por vosotros Los haré volver De vuestra cautividad Y los reuniré De todas las naciones Y de todos los lugares A donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver Al lugar De donde os hice llevar Hay una unción Cuando el tiempo Profético de Dios Se cumple Y el arrepentimiento Arrepentimiento La palabra El volvernos a Dios La oración El ayuno La visitación de Dios Se activa Dice el Señor Lo próximo que viene Es que los voy a reunir De todos los lugares Donde fueron esparcidos Voy a llamarlos Y los voy a convocar Y los voy a hacer Una nación fuerte Simultáneamente Que se despierta El tiempo de Dios Dios levanta un siervo Estoy hablando De la profecía de Dios Que son principios Espirituales Para los que son Entendidos en los tiempos Por eso es que Jesús le decía A los fariseos Ustedes pueden ver Los tiempos naturales Pero no ven Los tiempos espirituales No los pueden discernir Pero tienen que discernir Los tiempos espirituales Porque estamos En un tiempo De Dios profético En este momento ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire Lo que pasa Justo cuando El tiempo de Dios Se activa Para Israel En ese momento Segunda de crónicas Treinta y seis Versos veintidós Y veintitrés Esto me bendijo Tanto Más al primer año Deciro rey De los persas Para que se cumpliese La palabra De Jehová Por boca De Jeremías O sea Es interesante Que Dios Es capaz De levantar En este caso A un rey Impío Y luego Usted lo ve En Isaías Que lo llama Mi siervo Levanté a Ciro Mi siervo Quien hará Mi voluntad Y mi deseo Y cumplirá Lo que yo le mandé Ahora Levanta Un nuevo liderazgo Ciro Y le dice Para que se cumpla La palabra De Jehová Por boca De Jeremías Y Ciro Era persa Jehová Despertó El espíritu De Ciro Rey de Persia Quien hizo Pregonar Por todo su reino Oralmente Y por escrito Diciendo Y mire lo que hizo Pregonar Siguiente verso Así ha dicho Ciro Rey de Persia Jehová Dios de los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha comisionado Le dio una Una misión Lo envió Con un propósito Me ha comisionado Para que le edifique Un templo En Jerusalén Que está En Judá Quien haya Entre vosotros De todo su pueblo Que Jehová Su Dios Sea con él Y suba Es interesante Que el primer Mandato Que Dios le da A este nuevo liderazgo Cuando se cumplen Los 70 años De la liberación De Israel Es que levanta Un líder Que dice Lo primero Que voy a Reconstruir Y lo primero Que voy a Restaurar Es el altar De Dios Es la casa De Dios Es la adoración A Dios Es la búsqueda De Dios Es la palabra De Dios En la nación Y lo sorprendente Es que Dios Usa a este Rey Para transformar Completamente La condición De Israel Estamos Estamos frente Frente a tiempos Proféticos Estamos Frente a tiempos De cumplimiento Y el Señor Me decía Esta palabra Usted la conoce Luego la lee En Ezequiel Vivirán esos huesos secos Y secos En gran manera Vivirán Y el profeta Le dice Porque es que Le estoy enseñando Como usted activa Ese tiempo de Dios Como es que usted Hace que se cumpla Ese tiempo profético Y el profeta Le dice No sé Señor Tú lo sabes Y Dios le dice Háblale a esos Huesos secos Y dile Huesos secos Oíd Palabra De Jehová Así dice El Señor Cuando el profeta Empieza a hablarle La palabra Que salió De la boca De Dios Hermanos Si hay un momento Donde debemos Orar Anunciar Declarar Y profetizar Lo que Dios Le ha dicho A su siervo Los profetas Este momento Y no importa Que tan seco Los vea No importa Que tan imposible Se vea Le digo El último punto De como Dios Despierta El nuevo tiempo Profético Para el cumplimiento De su voluntad Dios le dice Al profeta Dile Al espíritu Que venga De los cuatro vientos Y que sople Del norte Que sople Del sur Que sople Del este Que sople Del oeste Y que le dé Vida A esos huesos Cuando el tiempo De Dios Se cumple Y la iglesia Lo percibe Empieza A declarar Un movimiento Del Espíritu Santo Y estaban Unánime Juntos Cuando de repente Un viento recio Llenó la casa Y empezó A soplar Porque cuando El Espíritu De Dios Sopla Sopla vida Sopla avivamiento Sopla visitación Y lo que está muerto Cobra vida Sopla 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 CC por Antarctica Films Argentina